Tras escuchar el reciente discurso presidencial, se nota que no existen estrategias por parte del gobierno para brindar a la población en cuanto al manejo del COVID-19, dijo el doctor Javier Núñez de la Unidad Médica Nicaragüense. No existe ninguna estrategia en cuanto a las medidas de prevención para darle a la población en general todas las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud y todos los organismos médicos del país recomendaron hace seis meses al gobierno. Primero porque siguen reafirmando que del 2007, perdón, que del 2007 ellos estaban ya, que llegaron a la presidencia, estaban preparados para enfrentar esta pandemia y eso es totalmente absurdo. Ya eso ni siquiera sus mismos fanáticos le creen. La otra cosa es que dice que hay 91 fallecidos y solo en los trabajadores de la salud hay más de 100 fallecidos. El Observatorio Ciudadanos desnuda el discurso del presidente donde tenemos aproximadamente ya más de 7.000 contagios en el país y más de 2.000 muertos, aproximadamente 2.200 muertos. Y el Observatorio Ciudadanos no ha tenido dentro de su armamento las pruebas que se han hecho porque incluso el gobierno las tiene centralizadas y jamás nos ha transparentado al pueblo cuántas pruebas se han hecho en total. Y cuáles sectores que eran los más vulnerables se les ha practicado esta prueba. No se sabe aquí la cantidad de personas contagiadas. Esto que nos traduce, nos traduce de que totalmente ha sido irresponsable el manejo de la pandemia en este país. El gobierno no ha hecho ninguna estrategia de contención para poder cortar la cadena de transmisión. Eso significa de que se va a tardar más la pandemia en este país con muertes mucho mayor, prácticamente incalculable, incalculable y eso es condenable y la unidad médica nicaragüense condena ese tipo de actitud que ha tomado el régimen. El MinSA este martes reportó que esta última semana hubo nueve muertos, siendo un total de 100 decesos por COVID-19. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡Gracias!